La Biblia En embriagar tus noches en libertad Me pensarás y yo estaré muy lejos Muy lejos de tus recuerdos con una pena en el alma Muy lejos de tus recuerdos con una pena en el alma Tengo la frente cansada de meditar tu ausencia Y una nostalgia marcada en cada rincón del alma Quiero borrar tu recuerdo, quiero arrancar esta pena No creo que haya una herida que dure toda una vida No creo que haya una herida que dure toda una vida ¿Qué pensarás cuando se llenen tus labios de soledad? Me pensarás después de embriagar tus noches en libertad Me pensarás y yo estaré muy lejos Muy lejos de tus recuerdos con una pena en el alma Muy lejos de tus recuerdos con una pena en el alma Tengo la frente cansada de meditar tu ausencia Y una nostalgia marcada en cada rincón del alma Quiero borrar tu recuerdo, quiero arrancar esta pena No creo que haya una herida que dure toda una vida No creo que haya una herida que dure toda una vida No creo que haya una herida que dure toda una vida